Sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la gran invocación y la red HITGI Argentina, Una grande invocazione Dal punto di luce dentro la mente di Dio, affluisca luce nella mente degli uomini, senda luce sulla terra. Dal punto di amore dentro il cuore di Dio, affluisca amore nel cuore degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro dove la volontà di Dio è conosciuta, il proposito guida i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Che luce, amore e potere ristabilisato il piano di a Dio, affluisca amore di alo. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando, sirviendo a la humanidad, como todos los miércoles alrededor de las 13 horas de Argentina y bueno, es un placer es una oportunidad un regalo que nos hace Mantra FM de poder reunirnos todos los miércoles a conversar a investigar de algún tema agradecemos la presencia de todos los oyentes en cualquiera de las versiones en que nos escuchen es un placer tenerlos ahí y que nos haya hagan llegar su saludo ahí en el chat la tenemos a Dori de Venezuela y a Nachi de México, un abrazo grande de corazón a corazón, dice Nachi y bueno agradecemos a todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad los que buscan citas del programa de la semana manejan texto, manejan audios, videos, imágenes y agradecemos a todos infinitamente a Maggie de Colombia que nos ayuda mucho con los textos en la búsqueda y bueno, nada más agradecimiento para todos y acá alrededor de la mesa lo tenemos a Rafa ¿cómo estás Rafa? hola, muy bien buenas tardes un saludo a todos amigos y y los oyentes y otra vez más aquí pues preparado para ver si si podemos aportar algo a los temas que se van planteando sí con que cada uno aporte un poquito ya está bien y también está Carmen hola ¿qué tal Daniel y demás compañeros y Marcela? pues bueno aquí estamos un miércoles más con un tema muy interesante y como decía Rafa a ver qué podemos aportar y enriquecernos como siempre de las opiniones y de las reflexiones de todos nosotros y con la energía de los oyentes que están ahí escuchando así que muchas gracias hoy no lo tenemos a Jesús Arcano el de Barcelona tiene otras actividades pero sí lo tenemos al de Sevilla ¿cómo estás Jesús? pues hola Daniel hola compañeros y oyentes todos pues mira muy bien estoy muy regalado como vosotros decís este es un regalo yo me siento regalado y bueno estamos en la edición 613 ya que no está Jesús Arello de Felatario 613 dice Marcela que no dice Marcela que no pues será el 612 612 bueno pues 612 una gotita más de lluvia o menos que es en este el caso es que gotita a gotita pues bueno va haciendo que permee nuestra tierra que se ablande que se prepare para que germinen allí lo mejor de nuestros corazones de modo que nada encantado para para estar en fin en torno de esta mesa y de este regalo y a ver como dice Rafa que aprendemos y que podemos aportar si acaso exactamente y bueno cerrando el círculo mágico alrededor de la mesa de Radio Mantra y de Sirviendo a la Humanidad está Marcela hola Marce hola Dani hola a todos también a nuestros queridos oyentes parece que es un tema misterioso que no hay ninguna pista bueno vamos a ver que que reflexionamos entre todos bueno muchas gracias Dani y muchas gracias por por estar aquí todos juntos ¿no? en este equipo de Sirviendo a la Humanidad vamos que no hay gran misterio que está publicado en las redes el tema de hoy bueno vamos a empezar hoy conversaremos sobre las paradojas del silencio una paradoja puede ser definida como dicho o hecho que parece contrario a la lógica en la experiencia de silencio diferentes autores explican sus comprensiones vivencias utilizando términos ideas que tratan de poner en palabras sus experiencias y a veces inevitablemente con este tema surgen paradojas hemos investigado y vivenciado muchas de las paradojas que surgen de la experiencia del silencio entre ellas tenemos uno cuanto mayor es el movimiento que imprimimos a nuestra mente más silencio hay en la mente dos silencio sin esfuerzo tres la puerta sin puerta que se atraviesa en el silencio cuatro cuando el hombre no piensa nada es cuando empieza a pensar cinco al dejar todo lo que no es al irsele cayendo de entre las manos todo lo falso aparece espontáneamente lo que realmente es seis todo parece estar sujeto al tiempo sin embargo todo ocurre en el ahora siete la voz del silencio ocho cuando la mente por decirlo de alguna manera se ha sumido en el silencio creador el espacio es ilimitado el espacio es eterno nueve el silencio es el habla que nunca cesa diez el silencio no es la ausencia de ruido sino la ausencia de ego once en el silencio Dios se convierte en experiencia y doce la presencia de lo real se empieza a sentir en la paz de este silencio hay muchas más hemos seleccionado algunas pero con las que hay basta para que conversemos hoy misterio siempre es encubrir una verdad es un secreto que tiene que revelarse hay una frase más ¿no? y estas paradojas que están relacionadas con el silencio nos invitan a profundizar y a experimentar investigar y a vivenciar el silencio y bueno y eso vamos a conversar hoy pero vamos a comenzar leyendo unos párrafos y luego así entre todos iniciaremos una charla así que adelante pues muy bien el primero dice así así que si queremos captar la verdad y para mí la verdad constituye el noble objetivo del yoga hay que dejar la mente dentro de un gran silencio dentro de un estado supremo de expectación dentro del cual la verdad se pueda manifestar por sí misma sin esfuerzo sin presión por cuanto la presión y el esfuerzo niegan la verdad este texto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que lleva por título las reglas básicas del Agni Yoga la forma más elevada de la gracia es el silencio también es la enseñanza más alta el silencio es el habla que nunca cesa son palabras de Ramana Maharshi en el silencio Dios se convierte en experiencia esto es de Tomás Merto soy todo y a la vez no soy nada ¿cuándo tendré que ampliar mi mente para vivirlo? ¿podrá esta mente aceptar que la realidad es una conciencia única sin que estalle mi instalación mental? el camino de la trascendencia que tradicionalmente se ha llamado la búsqueda de Dios es el más rápido para mi realización y se comprende muy bien esta paradoja porque lo trascendente lo sagrado es mi naturaleza real profunda pero no estoy habitualmente preparado para descubrirla aceptarla y vivirla este texto es de Consolo Martín de su libro El silencio creador dice que hay una puerta sin puerta que lleva a los mundos espirituales y trascendentes esto de puerta sin puerta es paradójico enseguida la mente se altera y pregunta ¿hay puerta o no hay puerta? la mente intelectual o inferior está siempre en la dualidad es lo uno o lo otro y no hay más opciones la puerta sin puerta funciona así si voy hasta la frontera entre el mundo material y el espiritual cargado de pensamientos y posesiones de la personalidad yo inferior o ego me encuentro con una puerta muy sólida que es imposible abrir por ningún medio entonces pues sí hay una puerta cerrada pero si llego a la puerta con una mente silenciosa y simple sin ego sin personalidad y soy puro silencio llego a la frontera y pregunto ¿dónde está la puerta tan difícil de franquear de la que todos hablan? no la veo pues no no hay puerta ya pasaste la puerta y no te diste cuenta el silencio la abrió y ya estás del otro lado bueno son párrafos del artículo la puerta sin puerta de Daniel Bayantes gracias gracias Marcela y todos por leer los párrafos este bueno el silencio ¿no? qué tema lo venimos tratando hace mucho y nos damos cuenta que es importante y parece ser por todo lo que venimos leyendo y por todo lo que vamos experimentando que cuando se produce el silencio las cosas no funcionan como la vida tridimensional del yo inferior ¿no? del físico emocional y mental concreto y entonces aparecen las paradojas porque es un mundo distinto y bueno tenemos que acostumbrar que venimos con una manera de vivir de pensar de sentir y que bueno con el silencio las cosas funcionan diferente ¿no? a mí me gusta la paradoja esa la voz del silencio que la verdad es que escribió un libro si hay silencio ¿cómo puede ser que haya una voz ¿no? claro no debe ser una voz ni hablada ni siquiera mental pero hay alguien que emite algo que se escucha en el silencio ¿no? y bueno y así con otras cosas que iremos conversando ¿qué les parece a todos? bueno pues si queréis que empiece pues sí es nosotros los seres humanos en general buscamos muchas cosas buscamos la verdad buscamos según nuestra demanda nuestras inquietudes pero solemos utilizar la mente llevamos toda nuestra existencia buscando en personas en libros etcétera buscando leyendo pensando no paramos de pensar hasta que llega un momento en que descubrimos esto que que está que está saliendo hoy también y muchas veces que al dejar de pensar en ese silencio de mente por consiguiente de ego se puede encontrar aquello que buscamos es una el término paradoja pues a veces lo entendemos como una cosa curiosa pero tiene más importancia de lo que parece muchos no todo el mundo la mayoría hemos leído el Tao Te Ching de Lao Tse ¿verdad? entonces pues resulta muy curioso leerlo está lleno de paradojas pero fijémonos que una de esas paradojas es dice que una casa que todos sabemos lo que es una casa lo principal es el vacío el vacío que está en la casa es lo que permite utilizarla igual que en una pared el vacío de las puertas es lo que permite poder pasar al otro lado y eso de las puertas me recuerda una de las tres pruebas que el protagonista Treyu de la historia interminable esa gran obra del siglo pasado de literatura tiene que pasar después de las esfinges que representa la voluntad y después de mirarse en un espejo que representaría pues la luz viene una puerta pero que no puede pasar y es cuando desea cuando deja de desear es decir controla el deseo cuando permite pasar al otro lado es decir la ausencia del deseo la ausencia de la mente que nos hablan los sabios es lo que permite pasar al otro lado la vida está llena de paradojas y a veces las las leemos las escuchamos y no nos damos cuenta de de lo importante que es una de las claves de esa gran obra universal que es el Quijote está al principio a las pocas líneas de empezar el Quijote dice la razón de la sin razón que a mi razón desea es decir la razón de la sin razón y la lógica dice la lógica mental en que quedamos la razón o la sin razón es decir hay una razón en la sin razón y es la clave de esta obra la locura del Quijote es un símbolo de la de la sabiduría por lo tanto estamos llenos de paradojas pero no nos damos cuenta que ahí puede haber la clave de la sabiduría y de aquello que buscamos pues sí habría que decir que el mero hecho de la conformación del del ser humano de su constitución pudiera ser una paradoja en sí misma porque somos una realidad más o menos tangible con un mundo de emociones y una mente pero también somos esa parte intangible del alma y del espíritu y que son como dos diálogos distintos con distintas sutilezas con distintos grados pero son una misma realidad la conforman la cuestión es que hay un viaje de la conciencia de un lado al otro y no se hace con las mismas armas no se hace con las mismas facultades con los mismos atributos o pudiera parecerlo lo que pasa es que ciertamente lo que nos explican los distintos autores las tradiciones y lo que nosotros mismos podemos ir ya constatando a través de nuestras propias experiencias es que hablar del silencio es necesario aunque el silencio nunca nos va a explicar nada a través de nuestras palabras pero sí que esto constituye una invitación a la reflexión profunda a una reflexión que es más una mirada para que la propia mirada se exprese y nos diga y nosotros permanezcamos atentos sin esfuerzo sin pretensiones de ninguna naturaleza entonces es cuando se revela que todo tiene un sentido mayor que todo tiene una explicación una lógica que antes no aparecía por ningún lado y que se revela sin presión y que nosotros podemos estar en un maridaje con esa con esa fuerza creativa y constructiva del universo porque realmente es parte de nosotros mismos y la cuestión es como me ha gustado el tema de las puertas y luego comentaré algo más sobre las puertas porque realmente para trascenderlas sobre todo hace falta una gran pureza y hace falta una ausencia de ego una ausencia de nosotros mismos y el amor es que es eso es la ausencia del ego entonces estas contradicciones estas aparentes diferencias lo que nos hacen es una invitación a que acallemos nuestra lógica esta que es la más preciada que es un discurso interminable y que veamos qué pasa entonces esta es la invitación pero vayamos poco a poco buscando espacios de silencio comprendiendo que hay muchas cosas que son superfluas en nuestra vida y que más allá de todo eso está toda la explicación de de la vida misma y eso nos pone en una antesala de una serenidad y de una paz extraordinaria por tanto el tema del silencio es algo que que tenemos que seguir seguir y seguir porque porque está la gran clave la gran clave de de toda la realización pues bueno pensando sobre este tema de las paradojas y observando la gente a veces cuando hablamos del silencio una de las cosas que que se plantean habitualmente es en esta sociedad que estamos acostumbrados a hacer es una sociedad de hacer de manifestar de de ruido en definitiva o de presencia externa pues parece que cuando estamos en silencio no hacemos nada qué tipo de servicio se hace cuando estamos en silencio y entonces se nos dice que posiblemente el servicio del silencio sea uno de los mayores que podemos hacer esto sería paradójico cómo estás haciendo sin hacer nada entonces claro es entender que si confiamos o tenemos esa certeza de que hay un yo superior un alma una misma nuestra misma identidad en otros planos superiores que están ahí a los cuales no podemos acceder por todo el ruido mental y emocional acallándolo dejamos que algo superior se manifieste y cuando esto se manifiesta de alguna forma transforma nuestras estructuras y a la vez esto incide en todo el medio ambiente entonces ese sería el servicio sería pasar de un estado de conciencia a otro diferente en el cual se produce una purificación o una redención de la materia propia y como estamos todos conectados pues la materia que está a nuestro alrededor esa sería una de las paradojas como estamos haciendo ese servicio también se nos dice que realmente el silencio no existe porque todo está emitiendo alguna nota entonces leí también preparando para el programa que el silencio es aquello que no podemos escuchar pero que está ahí o sea que hay algo que es esa voz del silencio pues es algo que está pero que no se escucha y sin embargo nos está impresionando de alguna manera nos está llegando y encontré una cita que me gustó de un físico de Arno Pencias y decía que en el universo hay una radiación constante y uniforme que descubrieron son los ecos de la explosión del Big Bang es el retumbar del inicio del universo omnipresente y es inaudible para nuestra especie entonces uno se plantea cuántas cosas hay cuando traspasamos esa puerta que simplemente no vemos cuántos sonidos cuántas ideas cuántos arquetipos habrán cuántas cosas nuevas por conocer que si no traspasamos la puerta no las vamos a conocer y están ahí pero tenemos que dejarlo conocido dejar ese ego dejar nuestros patrones y adentrarnos en algo que da respeto y a veces hay personas pues que les da algo de rechazo porque parece que sea una disolución sí es una disolución de lo conocido pero para entrar a un nuevo estado de conciencia y descubrir nuevas realidades ¿no? entonces pues adentrarse a poder alcanzar una resolución de las paradojas que solo están en nuestra mente concreta pero más allá de la mente concreta ya no hay paradojas porque hay una síntesis y esa paradoja es una invitación a ir más allá de esa mente concreta y a encontrar esa síntesis dentro de nosotros bueno acá nos están dejando mensajitos por chat y Ricardo nos dice que el silencio nos conduce a realidades mayores y también que el silencio acalla a la personalidad para que el alma escuche así que bueno muchas gracias por estos mensajes y bueno en la investigación de este tema vemos que hay muchísimos autores que quieren dar su experiencia brindar de una manera a través de esa apertura interior explicar todo lo que va aconteciendo una vez que se ha traspasado esa puerta famosa del silencio y a veces las palabras con las cuales se expresan pueden traducirse en alguna paradoja y lo interesante es que todo va más allá de la mente entonces cuando podemos traspasar la mente en sí lo conocido la memoria todo lo acontecido y abrirnos a una experiencia nueva puede ser que llegue esa comprensión de lo que están diciendo esos autores o no tengamos nuestra propia experiencia que surge del silencio de la de la intuición del corazón entonces solo a través de la experiencia que en algún momento podremos llegar a tener vamos a comprender y seguro que ya estamos teniendo esta comprensión diferente distinta de lo que acontece en el silencio aquellos que experimentan la meditación de silencio ya seguro que ya van teniendo estas experiencias entonces lo que hace al poder leer esta gran cantidad de paradojas o de experiencias de diferentes autores es brindar de alguna manera una forma para que aquellos que leen en algún momento toquen algún punto de esa conciencia y puedan llegar a la comprensión distinto de otros métodos que utilizaban o que siguen utilizando seguramente en distintas tradiciones para que se produzca ese despertar o esa iluminación que es todo un trabajo donde está el maestro y el discípulo y hay bueno todo un intercambio energético para que ellos se produzca una comprensión distinta de los mundos sutiles y aquí lo que estamos tratando todos es de poder llegar a esa experiencia pura de lo que es el silencio y en realidad agradecer a todos los autores que han hecho a través de su escritura han transmitido la vida misma de ellos a través de la experiencia del silencio así que me parece que es una gran oportunidad y es muy interesante leer cómo se va manifestando y que bueno nosotros podemos ser partes de esa comprensión interna que va surgiendo a partir del silencio y de todo lo que ustedes ya han explicado a mí lo que me ha pasado con el silencio es algo realmente grandioso porque por ejemplo yo leía Vicente Beltrán Anglada o escuchaba sus conferencias y bueno me encantaba como él hablaba de los maestros de la jerarquía de Shambara de los chakras y también de la Agni Yoga atención serena expectación adaptabilidad pero a veces él mencionaba el silencio pero yo no le prestaba atención es decir no estaba enfocado en el silencio es decir estaba con la mente tratando de absorber la enseñanza de Vicente y eso ocupaba todo y él que una de las mayores transmisiones que de enseñanza que hizo además de todo lo esotérico que de alguna manera ya estaba dicho es Langny Yoga y él dice específicamente la atención genera silencio la atención produce el silencio y el silencio que se perpetúa en el tiempo produce la serena expectación y él de la serena expectación siempre habla de que tenemos que vivir en serena expectación y quedar a la espera de los bienes inmortales y él habla también de que al silencio no se llega con esfuerzo sin esfuerzo yo digamos cuando me siento a meditar quiero dar lo mejor de mí quiero llegar al silencio cuanto antes digo voy a hacer silencio voy a hacer silencio voy a hacer silencio y me estoy esforzando me estoy esforzando con la personalidad con la personalidad y el silencio no llega cuando cuando uno comprende que es la atención la que genera el silencio y no el deseo de estar en silencio porque el deseo sigue siendo deseo por más sublime que sea también podemos tener deseo de Dios de encontrarnos con Dios y es un deseo es decir como dice Merton Dios se hace se vuelve una experiencia cuando estamos en silencio ¿no? y y bueno y también últimamente venimos descubriendo a través del programa Sintonías de Unidad que hablamos de los servidores venimos descubriendo místicos cristianos que hablan de la oración contemplativa y la oración contemplativa es silencio y ellos ahí esperan encontrar a Dios y muy bien y muchos lo han encontrado han contactado de muchas maneras no es un contacto y una experiencia que lo que nosotros podríamos imaginar que se yo con un hombre barbudo sabio que se yo que está en una nube no es decir es una inteligencia suprema es una energía amorosa es otra cosa y los místicos de todas las épocas y los los de la época de Santa Teresa de Ávila y los de la época de ahora porque ahora también hay místicos hay místicos dentro de del cristianismo que de alguna manera son perseguidos por la intelectualidad religiosa de la misma religión porque es otra no hay no es la misma lógica con los que entran en el silencio y la contemplación viven de otra manera y y se juntan y se aunan con otros contemplativos que vienen de otras religiones o de otros trasfondos espirituales pero la experiencia es la misma ¿no? y y bueno todo esto para mí ha sido una una gran revelación ahora cuando lo leo a Vicente y aparece la palabra silencio me detengo y analizo como él lo presenta y y él lo presentó siempre el asunto del silencio ¿cómo es que yo no lo vi? ¿no? ¿cómo es que no lo vimos? y que y que a través tampoco hay que entender que el silencio es estar siempre en silencio no pensar no sentir no hacer nada y parece que no existimos no se trata de eso la mente la mente cuando la necesitamos la traemos la ponemos a funcionar en cosas prácticas en cosas relacionar ideas juntar archivar y todo eso la mente sirve una herramienta muy importante pero para contactar con la parte más trascendente de nosotros mismos con la esencia espiritual es necesario el silencio ¿no? y y no es algo que se conquista sino que en el silencio lo eterno se revela en nosotros es decir no es una conquista no es un esfuerzo no es una una violencia sino que dejamos de resistirnos a que lo que realmente somos se manifieste ¿no? y entonces seguimos siendo los mismos de siempre pero con otro estado de conciencia y eso lo trae el silencio ¿no? ese silencio que parece que no hace nada como dijo Carmen pero ya es un servicio estar en silencio porque del solo hecho de no alimentar los egregores emocionales y mentales concretos que ya están y con gran poder de no alimentarlo ya es un servicio ¿no? y lo que puede bajar de nuestra realidad superior e irradiarse lo que siempre decimos ¿no? la luz la lucidez la inteligencia el amor y la voluntad espiritual que ya hablamos de la voluntad espiritual hace poco bueno ¿vamos a leer unas noticias? tenemos dos ah y la primera me toca a mí así que la voy a leer y es para hablar del video del plenilunio de escorpio estamos en el mes de escorpio por lo que te invitamos a conocer sobre este signo y la la invitación es para ver el video plenilunio de escorpio cuyo contenido es el secreto de meditar en los plenilunio es doble primero el servicio de recibir y transmitir las energías de la constelación a la humanidad y segundo meditar con mucha tensión y silencio para que se abra el pétalo correspondiente en nuestro corazón cada mes ese ser que se manifiesta a través de una constelación esta vez escorpio con su energía nos ayuda a desarrollar uno de los doce pétalos de nuestro corazón se habló también de la importancia de los plenilunio de la ciencia de las constelaciones el sol y la irradiación de alca es nota clave de escorpio soy guerrero y surco surjo triunfante de la batalla también se habló sobre el trabajo de hércules en escorpio que es desarrollar el valor y de las nueve pruebas tres en el nivel físico tres en el emocional y tres en el mental redención de la materia las energías presentes en el signo de corpio esto fue un escrito enviado por Johanna Carcía y terminamos con la meditación de plenilunio dejar penetrar la luz dejar penetrar la luz pueden ver el video en el canal youtube de sirviendo la humanidad y suscribirse al canal para recibir las noticias cuando se sube algún video déjennos sus comentarios y muchas gracias por su atención otra noticia es sobre el novilunio de Sagitario sintonías de unidad te invitamos a participar de la meditación de novilunio de Sagitario el jueves 24 de noviembre a las 10 horas Argentina 14 horas España del programa en novilunio se destaca la labor la obra de un servidor de la humanidad en esta oportunidad se presentará la obra de unos cuantos servidores del mundo en diferentes ámbitos de servicio y de varias épocas un interesante programa síntesis de todos los programas de sintonías de unidad para descubrir que entre todos ellos hay un hilo de vinculación y puntos en común sobre el servicio del silencio y el despertar de la conciencia te esperamos bueno pues muy bien queridos amigos vamos a ir en esta ocasión directos del primer al segundo bloque estamos sirviendo a la humanidad abordando este tema tan interesante que no es otro que el de las paradojas del silencio antes bueno una leo un comentario en el chat de Ricardo sobre las paradojas y hago una breve introducción nos dice Ricardo la paradoja está en el estar en el plano físico y conectarnos con el plano mental y el búdico gracias Ricardo bueno pues yo antes os dije que en relación con el tema de las puertas que habíais leído comentado todos y que tanto nos llama la atención esa puerta misteriosa del silencio que no hay puerta y esto me ha evocado un texto unas palabras de Blauladsky que decía no hay prueba que la pureza inmaculada no pueda atravesar y esto de prueba y puerta me parecía que era casi casi lo mismo a veces cuando se habla de la iniciación tiene que ver y dice para los que siguen adelante hay una recompensa inimaginable el poder de bendecir y salvar a la humanidad y me parecen hermosísimas esas palabras y es curioso porque es que parece impensable inimaginable y por qué no también una paradoja que sea la pureza el mayor de los poderes y sea el poder de bendecir y salvar a la humanidad entonces bueno dicho lo cual queda en nuestros corazones y nuestras mentes abiertos y si os parece empezamos a la lectura de los textos y ya comentado adelante pues venga vamos allá el primero dice así todo parece estar sujeto al tiempo sin embargo todo ocurre en el ahora esa es la paradoja a donde quiera que usted mire estas son palabras de Eckhart Tolle cuando el silencio se instala en nosotros se descorre el velo y el mundo adquiere una nueva luminosidad esto es de Javier Meloni de aquí a aquí permanezco así lúcido escuchando y contemplando y el silencio se va creando y me va creando descubro esa plenitud desconocida en la quietud callada de mi conciencia despierta vaya a voz de Consuelo Martín en el libro El silencio creador En el silencio la mente humilde se hace universal única forma de ser manifestada como atemporalidad solo en esa sencillez descubrimos el tesoro sublime que desde hace milenios espera revelarse palabras de Ilia Zioara de su libro Yo soy lo ilimitado Pues muchas gracias a todos por leer estos textos y estos párrafos que yo creo que nos inspiran muchísimo Víctor nos estaba diciendo que esta frase de Blavatsky que habíamos mencionado al principio de este segundo bloque es digna de la orden teosófica de servicio esta orden teosófica es como el amor en la práctica todos estamos llamados a ella y de alguna manera esa práctica también es silenciosa también ha de ser silenciosa que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda bueno ¿qué cosas os sugieren estos textos que hemos leído? ¿qué os gustaría resaltar? Bueno pues adelante Rafa adelante no sí iba a hablar a insistir en el deseo seguramente todos sabemos muchos me refiero a los que solemos estar en estas cosas todos hemos leído sobre Buda y de que decía que la causa del sufrimiento humano estaba en los deseos en el apego en la identificación con con aquello que no somos entre lo que está los deseos entonces los deseos pues la mayoría de las personas dicen pues vivimos gracias a los deseos hacemos cosas gracias a los deseos entonces cuando vas profundizando descubres que la vibración de un deseo procede del cuerpo emocional del cuerpo astral tiene distintas vibraciones desde lo más burdo desde lo más bajo y grosero hasta lo más elevado pero que no es todo sino que hay algo por encima de los deseos que la palabra más adecuada es voluntad voluntad o propósito que es algo inteligente y que también surge del silencio del ego de la personalidad donde están los deseos etcétera y nosotros en la práctica pues lo comprobamos muchas veces cuando estamos deseando relajarnos creamos tensión el deseo crea tensión y no nos podemos relajar deseamos dormirnos porque la mente empieza a dar vueltas y no lo conseguimos tenemos que dejar de desear dormirnos dejar de desear relajarnos pero con un propósito es decir con algo que surge de la lucidez de la lucidez del silencio de la mente porque el deseo invoca la mente la mente también atrae al deseo entonces en ese silencio que llamamos mental está incluido el silencio emocional el silencio del ego de la personalidad y en la medida que lo vamos consiguiendo brota algo paradójico como estamos diciendo algo más útil algo más profundo que tiene una calidad mayor mucho mayor hasta que no se descubre por mucha teoría que a veces nos ayuda nos ayuda nos propone nos empuja a esto por mucha teoría lo importante es ir experimentando poco a poco que hay que dejar esas paradojas que hay que dejar unas cosas para que aparezcan otras sí así es Rafa esa es una gran paradoja ¿no? cuando cuando digamos dejamos los deseos y la mente está en silencio es como que no hay nada me vacío de todo no hay posesiones no hay pensamientos no hay nada y sin embargo la paradoja es cuando no hay nada surge el todo surge el todo lo inconmensurable acá Ilyesio Ara en uno de los textos dice en el silencio la mente humilde se hace universal y esa frase me hacía acordar a Vicente que dice que cuando el corazón se despierta en el aspirante o discípulo espiritual conecta conecta con el corazón de todos los seres más elevados los maestros que tienen también abierto el corazón y él llega a decir y hay hasta una conexión cósmica con el corazón del logo solar y del corazón del logo cósmico y eso es algo que uno lee y como no lo comprende lo deja pasar pero digamos cuando decimos que en la nada surge el todo pues puede surgir la conexión con el logo cósmico con el logo solar en última instancia con Dios porque son distintas palabras para la misma realidad ¿no? y y también lo que lo que me moviliza mucho de Ilyesio Ara es cuando dice solo en esta sencillez descubrimos el tesoro sublime que desde hace milenios espera a revelarse es decir la conciencia una está ahí está siempre y y el silencio también está siempre eh a nosotros nos parece que surge a la vida cuando podemos o podamos en algún momento entrar en el silencio y conectar con esa inmensidad nos parece que ahí surge y no es decir desde siempre está la conciencia una y desde siempre hay silencio en nosotros solo digamos hay que cambiar la lógica y y hay que entrar en las paradojas en el sin esfuerzo en la tensión y en la serena expectación y ahí aparece todo ¿no? es otra forma de vida eh diferente no es que desaparezcamos en el silencio y dejemos de ser seres humanos sino que somos seres humanos distintos cuando cuando podemos entrar en el silencio y ver lo que ahí hay y dejarnos llevar por por la conciencia una ¿no? eh tanto que vemos y estudiamos la historia y podemos ver la historia de nuestra vida fuimos por aquí por allá buscando esto buscando lo otro teniendo deseo teniendo pensamiento y un día descubrimos que el silencio y la conciencia una siempre están ahí esperándonos ¿no? así que bendito sea el silencio cuando se puede tener aunque sea una pequeña experiencia porque eso augura este otras más y tampoco hay que apurarse porque el apuro es de la personalidad ¿no? tenemos un mensaje de de un oyente que nos dice cuando conseguimos el silencio nosotros nos ponemos en manos del espíritu el cual nos guía hacia el mundo divino con el silencio se comienza a oír la voz del alma la voz de Dios y esto es tratado de la voz del silencio pues sí está en conexión con este último mensaje que nos está mandando Ricardo en este momento en el silencio el cuerpo etérico nos une a todos y a todo y también con algunos de los comentarios que nos está haciendo Víctor también en el chat y dice a propósito de 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 a propósito de la misa cuando se toma la hostia sagrada que debería hacerse en silencio porque realmente esto es lo que nos une lo que nos une al todo a través de este de de la palabra sagrada a través del verbo que se hace la palabra tenemos la la capacidad de relación de comunicación con el todo porque este verbo es la misma palabra es el propio silencio entonces creo que sí que Víctor tiene toda la razón cuando nos dice que ese acto sagrado en las iglesias debería hacerse en silencio pero creo que deberíamos hacer en silencio una gran práctica de las cosas que hacemos en la vida pero de las pequeñas cosas sin grandes complicaciones en el silencio de lo pequeño está también lo grande de lo eterno o sea que bueno vamos allá ¿quién más quiere comentar Carmen? Marcela ¿o Marcela quieres? bueno sí algo muy corto y es esta invitación que nos hace Jesús a la práctica del silencio y de la vivencia espiritual mucho podremos leer mucho podremos llegar dentro de la mente concreta a ir juntando determinados conceptos pero la vivencia espiritual eso es algo muy trascendente dentro de la vida de cada ser humano y es a partir de estar atentos de esa profunda atención de esa adaptabilidad y la serena expectación donde se atraviesa aquella puerta donde las realidades espirituales son una vivencia por lo cual animarlos a todos a a investigar en el silencio que sucede en ese silencio interno de silencio maravilloso y eterno al cual todos podemos darnos esa oportunidad de vivenciar Jesús sí estaba escuchando las palabras que has mencionado de Tashi y me iba imaginando este sentimiento de unión de unidad y uno dice bueno si ese sentimiento de unión que viene con la atención y con el silencio es cuando el yo se expande que paradójico que yo ya no estoy justamente en esa en esa plenitud no está yo y lo mismo que habla Nevedanta Advaita la acción que se realice en ausencia del ego y sin esperar fruto o resultado de esa acción ¿no? sin esperar nada entonces todo esto para nuestra mente occidental que mide todo con la meta con el esfuerzo llegar a alguna parte todo es algo complicado y de hecho con la mente concreta no vamos a poder alcanzar una resolución o una respuesta porque no está ahí simplemente no está ahí de ahí que los acertijos en el zen utilicen las paradojas para que nos demos cuenta que con la mente concreta no podemos hallar una respuesta y la pongamos en silencio y a partir de dejar de buscar respuestas es cuando pueden venir las respuestas porque vienen ya de otro plano superior y son respuestas que sintetizan y que abarcan y que integran diferentes conceptos que para la mente concreta eran imposibles de comprender después hay otra paradoja que tenía aquí ¿por qué hablamos tanto del silencio? claro dices estamos invocando ese silencio y estamos hablando bueno esto se puede explicar de varias maneras porque también escuché que se puede hablar en silencio estando en silencio entonces el hablar estando en silencio sería hablar sin ese deseo del yo de querer hacer nada de querer demostrar nada o convencer o convencer a nadie sino simplemente es una expresión es una expresión de algo espontáneo natural sin sin un deseo o una o un afán de protagonismo de nadie desde ese punto donde uno no busca ningún protagonismo ni busca ningún resultado pues se está haciendo una acción silenciosa una acción sin el yo conocido y tenía otra cosita también porque me llamó la atención los lunes estamos leyendo un libro de Consuelo Martín grupalmente lo podéis ver en silencios y vivencias el grupo de facebook ahí lo anunciamos y en los grupos también aunque hace tiempo que no que no lo decimos pero estamos ahí los lunes estudiando la revolución del silencio de manera grupal y apareció una paradoja en varios lunes desaparecido ya en la cual Consuelo dice que el ver la verdad nos lleva al silencio y que el silencio nos lleva a ver la verdad para la mente concreta esto no tiene mucha lógica porque está pensando que viene delante y que viene después viene primero que hagamos silencio y veamos la verdad y porque está diciendo esta persona que el ver la verdad nos lleva al silencio y ella concluía que al verlo esto desde la mente concreta que es lineal no encontramos una comprensión dice porque esto solo se comprende desde una posición superior que no es lineal que es como si estuviéramos en una esfera o dice un círculo o más bien una esfera en el cual todo se produce al tiempo es decir veo la verdad y me quedo en silencio y ese silencio me lleva a la verdad es como si todo se diera a la misma vez y entrando también en esos temas de la atemporalidad de que el espacio también se percibe de manera diferente es decir que el silencio cuando estamos ahí en esta profundidad si en algún momento la logramos o podemos atisbar como es tiene unos parámetros totalmente diferentes a lo que es lo conocido o este mundo tridimensional y bueno pues ahí está el reto en que podamos hablar desde ese silencio y yo creo que en la medida que podamos encontrarlo en nosotros mismos que lo irradiemos y eso facilitará que otros también lo encuentren porque entiendo que al final no son las palabras lo que nos lleva al silencio no es leer mucho sino es más bien la energía que hay detrás de las palabras y el punto de conciencia de los autores que las han escrito porque hoy tenemos citas de Ilde Tioara de Thomas Merton de Anglada tenemos citas de varios autores Consuelo Martín que hablan desde otro punto y esa energía está a través de las palabras pero ¿cómo podemos contactar con la energía? pues si leemos esas palabras también en silencio y expectantes y abiertos a contactar con la energía y el punto desde donde cuáles fueron emitidas no quedarnos en el significado conocido de la palabra sino abrirnos a contactar con esa energía que las originó y ahí pues bueno puede que vayamos comprendiendo o poco a poco o algún día dime Carmen mira has mencionado ahora en esta última parte de tu intervención varias veces abiertos la apertura hablamos de las puertas abiertas y demás me has recordado una oración de Javier Meloni que yo en algunas ocasiones he compartido con vosotros pero él decía oh profundidad infinita que habitas por doquier danos la apertura de la mente y del corazón para que podamos reconocerte en todo entonces él nos habla de esa apertura de mente y de corazón en la que mente y corazón acaban por ser lo mismo y donde la vida se revela se nos manifiesta como la divinidad que existe en todo entonces esta apertura de mente y de corazón es silencio puro no puede ser otra cosa no puede ser otra cosa la cuestión es como invitamos a todos los que de alguna manera no han tenido una primera experiencia o por lo menos no han trabajado algo lo suficiente el silencio como para invitarles a degustar esta experiencia porque una vez que uno toma conciencia y contacto de ella y uno se beneficia de ella es como decir que no puedo no jugar si soy un niño es que no puedo no ir a beber a la fuente si tengo sed es como decir ¿cómo vamos a renunciar a la vida misma que nace desde el silencio? entonces ¿qué podríamos ¿cómo podríamos estimular a todos aquellos que nos oyen y que a lo mejor todavía no están en esa experiencia? bueno bastante estamos hablando del silencio como diciendo la importancia que tiene en varios programas y los programas que nos llevan la palabra silencio en el título también solemos hablar de silencio ¿no? y pero al mismo tiempo claro aquellos que descubren algo les surge espontáneamente compartir sobre todo si parece importante ¿no? si es importante como es el silencio pero la mejor manera de que el silencio se expanda en este mundo que hace tanta falta es cuando estamos en silencio e irradiamos silencio en el ambiente eso ayuda mucho por eso también las meditaciones grupales de silencio unos se ayudan a otros a estar en silencio y digamos cómo se vive en el silencio y cómo se habla desde el silencio las actividades cotidianas de preparar la comida comer o ir a trabajar y hacer uno las realiza y ya está ¿no? y cuando surge alguna relación con otras personas o tengo o tengo una decisión que hacer con mi vida y estamos en silencio surge espontáneamente la la clave de que que no hay una dos 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 caminos a seguir una disyuntiva una problemática con mi vida hay solo una y es lo que la vida me trae en el silencio la vida con mayúscula ¿no? me trae en el silencio y no hay elección hago lo que hay que hacer y y si converso con alguien y conversamos sobre el silencio no es con argumentos mentales de todo lo que hemos leído de todo lo que han dicho distintos autores instructores y famosos y filósofos no es con la palabra intelectual que podemos llevar un digamos un aliciente a aquella persona que está interesada en el silencio es es con lo como decía Vicente ¿no? con lo que surge desde el corazón y lo que surge desde el silencio no sé qué palabras son pero algo algo surgirá para que eh aquella persona que se que se conversa con nosotros y con nosotros podemos compartir este asunto del silencio y esas son las palabras que surgen del silencio es decir no son palabras palabras que recuerda la memoria no son palabras que no sé que ya dijeron otros sino que lo que me surge en ese instante en ese momento presente lo digo y si no hay ego y ahí estoy en silencio son palabras que surgen del silencio por eso se pueden eh hay una frase famosa que dice el sabio calla y observa ¿no? es decir ve los acontecimientos mundanos los observa ve también su movimiento emocional y mental lo observa y calla está en silencio pero por ejemplo Vicente cuando tenía que hablar habló y habló bastante ¿no? cuatrocientas y pico conferencias y once libros eh pero bueno se puede vivir desde el silencio de ahí la otra paradoja estar en el mundo sin ser del mundo ahí Ricardo decía la paradoja está en estar en el plano físico y conectarnos con el plano mental y el búdico claro el mental superior ¿no? y el búdico uno tiene la conciencia ahí y el cuerpo físico acá en el físico pero si tengo que hablar desde el silencio utilizo la garganta y lo hago es decir es otra dinámica ¿no? otra conciencia esto del silencio sí a mí se me ha ocurrido la frase de cuando el discípulo está preparado aparece el maestro entonces el maestro puede ser el silencio el silencio es el que nos va a enseñar lo que es a mostrar lo que es la realidad entonces es de ahí deducimos que por mucho que hablemos del silencio si el discípulo no está preparado si la persona no está preparada no va a llegar no lo va a captar no va a saber que es yo recuerdo que en estos temas a mí me hablaban del silencio un libro de Consuelo Martín yo lo leí a los veintitantos años precisamente el silencio creador y yo me gustaba parecía que lo entendía y algo entendería pero ahora me doy cuenta que muy poco ¿no? entonces quizá el silencio se nos vaya revelando en la medida que vamos practicando pero por mucho que leamos incluso buenos autores si no estamos preparados no se nos revela lo que es y es cuestión de que si vemos que es interesante en algún momento pues quizás volvamos a leer algo o a escuchar alguna conferencia o un libro y de repente se ilumina algo dentro y dices ahora comprendo más sé de qué me están hablando sé la mente concreta o no mente o sé aunque no lo viva experimentalmente o de continuo por lo menos algún atisbo tengo de lo que es cosa que antes no tenía entonces coincido con lo que decía Daniel que es irradiar e intentar conectar con estas personas que viven desde el silencio para captar con más profundidad esa energía que ellos tienen que irradian y que en definitiva son y de ahí podremos llegar a entender más pero quizás cuando estemos preparados por eso el silencio no se puede forzar ni dar a nadie con cucharita porque si no está preparado no lo va a tomar ¿qué te parece Rafa? tú que estás ahora en el silencio ¿qué te surge desde el silencio? sí estaba pensando a ver pues se me ocurre que antes habéis nombrado creo que habéis leído en el chat de alguien que ha hablado de la misa de la Eucaristía y los que hemos leído a Vicente Anglada nos habla de que en un pasado muy lejano pues existía el Grial y la ceremonial del Grial y un grupo de personas y un representante lo invocaban y que se tenía que hacer un silencio entre todos no sólo el que dirigía sino los asistentes y se invocaba una energía que producía una transmutación interior psicológica por supuesto los asistentes eso pues dice Vicente que eso se ha perdido generalmente pero si hemos estado en alguna reunión de personas puede ser una conferencia o una reunión y estamos con esa predisposición al silencio estamos en algún grado expectantes la Eucaristía se está realizando no hace falta que sea en una iglesia si estamos en estado de expectación aunque nuestros ojos no lo vean se está invocando una energía más sutil y aunque no sepamos describirla se está vivenciando como una afluencia de energía distinta más pura más sutil más elevada que aparece y que desemboca en los asistentes de tal manera que eso implica irradiación luego las personas en la medida que lo viven pues luego lo irradian hacia afuera porque la energía la energía aunque sea invisible que se vive con esa profundidad se irradia no necesariamente pensando voy a dirigirla para aquí y para allá sino que automáticamente se irradia por lo tanto la vivencia de la eucaristía que nos han descrito en sentido profundo se puede vivir sin necesidad de pensar en nada religioso en la vida cotidiana a solas con otras personas en un grupo de personas quizá en una conferencia con la gente no pensando y comparando lo que oye sino receptiva atenta si esa es la vivencia espiritual y nos decía el maestro tibetano que espiritual es lo que une a un ser humano con otro ser humano y a un ser humano con Dios entonces toda esa pequeña experiencia o grande o en fin en cualquier lugar con tiempo y sin tiempo es posibilidad de 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 percepción de la unidad porque la unidad siempre está la cosa es que el silencio nos favorece nos propicia nos nos permite sentir esa unidad que no es escucharla con nuestros oídos ordinarios entonces el mundo de percepciones es es enorme Daniel iba a decir algo si al hilo de lo que venís diciendo tú vienes diciendo tú en el silencio hay revelación no pero revela puede ser una frase no y que es la revelación hay un proceso evolutivo en el planeta de la tierra donde la la humanidad los seres humanos estamos evolucionando no somos los únicos también están los tres reinos inferiores y hay tres reinos superiores y y en la medida que hay silencio hay unos ángeles que transmiten los arquetipos los nuevos arquetipos que tiene que manifestar la humanidad en este estado evolutivo y en el silencio se produce la revelación no solo es una revelación o inspiración de una obra de arte de tipo pictórico o de tipo textual un texto que hable de las verdades del mundo sino de la manera de vivir de la humanidad en contacto con la naturaleza más armónico es decir en el silencio se va a ir revelando una nueva sociedad y va a ir apareciendo dentro de todos aquellos que pueden mantenerse en silencio y así va a ir cambiando la sociedad pero se precisa silencio y por eso los maestros de la gran fraternidad han lanzado el Agni Yoga para que que nos demos cuenta que estando atentos hay silencio cuando hay silencio hay revelación ¿no? y dicho deístamente Dios se revela a través del silencio como dice Merton y bueno todo eso puede ser muy práctico de cómo organizar la economía cómo organizar la política cómo organizar las relaciones entre los países para que sea una relación de buena vecindad lo que no lo que no incluye las guerras y se va a revelar como una idea muy clara y muy contundente y entonces el ser humano la humanidad va a vivir de otra manera pero es preciso pasar por el silencio por por todos los que estén preparados el mayor servicio que pueden hacer es vivir desde el silencio pues muy bien yo creo que debemos de de silenciarnos ya un poco en nuestra charla que yo creo que es necesaria porque lo hacemos desde el corazón y esto también aunque salga en forma de palabras pues también tienen importancia y y vamos al espacio de la atención Daniel ¿qué te parece? Bueno siempre tenemos una frase en este caso el día de hoy dice la ampliación de la conciencia la atención auténtica es todo lo contrario a concentración se produce de una manera espontánea y natural en el silencio y la quietud de la mente todo lo verdadero es espontáneo y sencillo y son palabras de Consuelo Martín hoy en el espacio de la atención vamos a escuchar un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada el despertar de Argentina así que vamos al audio por favor porque el silencio no se puede alcanzar sin atención pero el silencio por su propia esencia es hacia adentro y hacia afuera no tiene barreras uno contemplando la naturaleza aquí se extasía y llega tan profundamente dentro de sí mismo que crea una paz y uno está tan atento a veces en sí mismo que crea una paz tan tremenda que puede distribuirla y entonces viene el contacto directo el contacto directo es siempre la expresión de la paz interna puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada el despertar de Argentina bueno ha llegado el momento de la meditación así que invitamos a hacer silencio también en el chat y a disponernos para realizar esta meditación vamos a entrar en ese silencio interior antes de pronunciar los mantras de hacer la meditación para eso algo que nos puede ayudar es estar sentados cómodamente con nuestra columna recta y que nuestro cuerpo físico vaya aquietándose vaya relajándose nos ayuda a llevar la atención a la respiración una o dos respiraciones atentas también aquietar nuestras emociones aquellas que son más perceptibles hay otras que son más sutiles pero también tratemos de entrar en ese silencio emocional y también de nuestra mente de tantos pensamientos que nuestra mente a través de la atención vaya penetrando en ese silencio interior dejamos pensamientos emociones preocupaciones dejamos todo y en esa entrega interior que se va produciendo vamos a ir unificándonos a todos aquellos seres que estamos por realizar esta meditación esa unión que surge a través del corazón a través del propósito espiritual y vamos así intensificando ese silencio ahora ese silencio grupal y así en serena expectación permanecemos mantram del nuevo grupo de servidores del mundo que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos la inofensividad y la correcta palabra la gran invocación desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra OM 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 MANTRAN de voluntad o de primer rayo en el centro de la voluntad de Dios permanezco nada apartará mi voluntad de la suya implemento esa voluntad con amor me dirijo hacia el campo de servicio yo el triángulo divino cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes recitamos tres veces la palabra sagrada la palabra de la palabra y sirvo Amén. Queremos recordarles que el próximo viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Súmense, dejen su mensaje en el Facebook de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Podemos llevar tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. Queremos recordaros porque he relacionado con el tema de este programa y tantos programas más en la temática del silencio. Es bueno porque algo que pensamos es importante más para esta época individual, colectivamente, es un factor que nos transforma. A veces entendemos que es complicado para las personas que nos han acercado nunca o que no saben muy bien cómo. Y por eso hace un tiempo que decidimos empezar un grupo de meditación de silencio como abarca a personas de diferentes países. Lo hacemos por Zoom y lo hacemos los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, 21 horas de España. Es por Google Meet y si queréis probar el enlace lo tenéis en el grupo de Facebook, silencios y vivencias. También si consultáis el Facebook de este programa vais a encontrar el enlace. Es el mismo enlace para todas las reuniones. Y podéis venir a ver qué tal os sienta el silencio y siempre como estamos en grupo pues se puede comentar y si se necesita alguna ayuda, compartir o cualquier cosa, pues allí nos tenéis para que nadie se sienta solo en esta aventura del silencio. Ahí estaremos con vosotros lunes, jueves y cuando haga falta en el Facebook también podéis comentar cosas. Gracias. Al respecto de esto, de investigar el silencio, experimentar el silencio, creo que fue el maestro tibetano que dijo alguna vez que un maestro de sabiduría es la esfloración de una raza de investigadores. Así que hay que investigar, hay que experimentar. Por suerte con este asunto del silencio y de la tensión y del Agni Yoga hay cada vez más personas que están en la misma onda. Y bueno, nos tenemos que ir, pero les avisamos del próximo programa que lleva por título La doctrina de los avatares hoy. En el proceso evolutivo de la humanidad aparece, se dice, un avatar al principio de cada era. Apareció Cristo al principio de la era de Pisces, ahora se espera otro. Han habido varios, Buda, Lao Tse y Vicente habla de Krishnamurti como un pequeño avatar de la nueva era. Y lo que nos preguntamos es si este asunto de que aparezca un avatar para traer una nueva energía que produzca un cambio en la humanidad y en el proceso evolutivo de la Tierra en general. Es decir, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vivimos hoy? ¿No? Así que de eso vamos a tratar. La doctrina de los avatares hoy y nos despedimos con un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima.